Música Saca, saca y mete, me, me, mete y saca, saca y mete Que meta la pie y te la vuelva a sacar, que saque la pie y te la vuelva a meter Que meta, que meta, que saque, que saque, que saque, que saque, que saque, que meta Me, me, mete y saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Toda la gente que está cerca ahí te los invitamos a bailar Vamos a pasar un rato chévere en esta noche Arriba Tiguatlán ¡Báilalo! ¡Dice! ¡Hey, hey! El que quiera zaratear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaratear que se meta la cumbia a bailar Y el que quiera zaratear que se meta la cumbia a gozar El que quiera zaratear que se meta la cumbia a gozar Pero tiene que cantar y me, 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 mete y saca, saca y mete Me, 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 mete y saca, saca y mete Que meta la peina y la vuelvo a sacar, que saque la peina y la durmo a meter Que meta, que meta, que saque, que saque, que saque, que saque, que saque que meta Mete, mete, saca, saque, saque y mete Mete, mete, saca, saque, saque y mete ¡Aquí está! ¡El número dos! ¡El de Casanuda! ¡Cómo baila! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a mover la cintura y la cadera! ¡Porque ya llegó el número uno! ¡El de Casanuda! ¡Y cómo bailan los reyes y las reinas! ¡Y arriba, Teguazán! ¡Mira que vamos! ¡Tambón! 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 ¡Amigas, amigos! ¡Mira que vamos! ¡Todo el hermoso público de Teguazlán! ¡Se venvenidos! Permítanme presentarme, yo soy Luis Casanoba ¡Y queremos que todo el mundo se ponga a bailar arriba, Teguazlán! ¡Ánimo! ¡Que se ve ese ánimo, señores y señores! ¡Todo el mundo, agárese un parejito y pongas a bailar! ¡Dice! ¡Un, dos, tres, igual! ¡Que se ve ese ánimo, señores y señores! ¡Vamos a bailar en esta bonita noche, amigos de Teguazlán! ¡En esta super fiesta, por supuesto! ¡Agarren su parejita y a bailar todo el mundo! ¡Viene un tema muy sabroso! ¡Es quien le gana a bailar! ¡Y dicele conforme, chungo! ¡Oyelo! ¡Oye! Siempre es la misma situación, cuando no se ponen y llevan para salir a conmigo Pese a caer que caerle, la redicurizará Empezando a bailar el pelo, se le empieza a acomodar Se le va para adelante, se lo pica con esto Esa piel se reseca, se la tiene que meter Acá a mí que me despeza, se la hace pesa picar Ya vamos así con cuatones, ya se regresa Que se vive el perfume que le regalo mamá Y aprovechando la vuelta, se compra los moviletes Se le mira a la ciega, se llenaban a los dientes No! ¡Oye! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Oye mi gente, hagan una bulla! ¡Eso! Siempre es la misma situación, cuando no se ponen y llevan para salir a conmigo Pese a caerle, la rediculenizará Siempre son totales, pero se le empieza a acomodar Se le va para adelante, se lo pica con esto Esa piel se reseca, se la tiene que meter Acá a mí que me despeza, se la hace pesa pica Te vamos así con cuatones, ya se regresa Que se vuelve el perfume que le regalo mamá Y aprovechando la vuelta, se compra los moviletes Se le empira a la secas y se la van a los dientes ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Huega, huega, huega! ¡Eso! ¡Oye! ¡Sabe! ¡Oye, qué sabroso, qué sabroso! ¡Y bien los temas de Luis Casanova! ¡Éxito, más éxito en esta noche! ¿Dónde está toda la gente que no va a ir a trabajar mañana? Todos los que están sentaditos les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por bailar. ¿Dónde están los que no van a ir a trabajar mañana? ¡Levanten la mano los que no van a trabajar mañana, sí señor! ¡Eso es éxito de Luis Casanova, se llama! ¡No voy a trabajar, báilalo! Y dice... ¡Un, dos, tres! ¡Con su triqui, 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 tratras! ¡Brincando! ¡Brincando! ¡Este rico sabacito que los velas tocaditos! ¡Sabecito de riquito para atrás o del ladito! ¡Sabecito de riquito para atrás o del ladito! ¡Guau! ¡Venga, no tengo tiempo para atrás o de huerto! ¡Sabecito de riquito para atrás o del ladito! ¡Dice que salva! ¡Ah, ah, ah, ah! Lunes, principio de semana, principio de semana, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Antes de que se quede en parques, porque voy a descargarme, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Quiero ver si casa la patrona, ay que pachangona, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar ¿Sabes? Estoy muy despejando, me siento samareado, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Así pronto de un banda con esa cosa no sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tra Con su triqui, 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 tra Así pronto de un banda con esa cosa no sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tra Con su triqui, triqui, tra Arriba Teguatlán Dice Es que saluda Y en la semana de Jesucristo Donde se aviso no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado trabajo medio día Por medio día no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Domingo, día que descanso Bien merecido, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Donde un fantaco, saco, saco, sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, trac Con su triqui, 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 trac Donde un fantaco, saco, saco, sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, trac Oye que sabroso Mueve la cadera Mueve la cintura Cintura de cadera Si señor Se huele rico Suena la guitarra Eso Mueve la cadera 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 ¡Pirinipa, pirinipa, pirinipa, pirinipa! ¡El abrazo! ¡Yeah! Oiga, qué sabrosa ya las parejitas que están bailando Saluditos por Luis, mucho respeto, por supuesto Vamos a bailar la música de Luis Casanova Y su fuerza tropical en esta bonita noche Si es que ya sabe, ya hay espacio Agarre su parejita a disfrutar con la música sabrosa, por supuesto A ver un tema para que usted lo baile y lo disfrute Hay que romper la chancla con esto que viene a continuación ¡Báilalo! ¡Certaconazo! ¡Báilalo! 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiquita! ¡Tiqui, tiqui, tiquita! ¡Tiqui, tiqui, 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona se mueve, ánimo que le toque No hay igual que la chona, para la que nadie te Y la chona se mueve, ánimo que le toque Ella baila de todo, nunca me da su goce Las palmas arriba Toda mi gente con las palmas arriba ¡Todo el mundo! Aunque estén sentaditos con las manos arriba ¡Venga, venga, venga! Las manos arriba Así como mi gente de frente, las manos arriba Aquí va el gran ambiente, señores y señores ¡Qué bonito se ven aplaudiendo sentados! ¡Eso, eso! ¡Las manos arriba! ¡Venga! ¡Manas arriba! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí! ¡Arremala, repújala, 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 repújala ¡Mala, repújala, repújala! ¡Sí! ¡A Romana, repújala, repújala! ¡Mala, repújala, repújala! ¡Mala, repújala, repújala! ¡Sí! Ay, que yo me abro, que yo me voy, que yo me abro, que yo me voy Caminando y me ando, caminando y me ando ¡Ahí! Se menea, 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 se menea. ¡Ay! Ahora vamos a hacer los abecitos Se menea, se menea, se menea Ay, se menea, se menea la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera Moviendo la cadera A ver todas las mujeres vamos a hacer un suavecito Suavecito para abajo ¿Qué dice? ¡Abajo! Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea, la cadera, la cadera Se menea, se menea, se menea Nadie, nadie lo puede parar Nadie lo puede detener Porque llegó con San Elía y su temor En Luis Casanova Ahí ya se armó el ambiente, ya se armó el ambiente ¡Vaya Sergio! ¡Suele Willy! 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 Continuamos con este tema para todas las personas y todas las chicas que tienen 17 años Y dice, un, dos, tres, igual Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabe si de los 17 aún es jovencita, ella es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabe si de los 17 aún es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia, 7 años, amo sus errones, 7 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor, amor Amo su inocencia, 7 años, amo sus errones, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor, amor Escachada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo las manos y siente algo extraño Te abrazo, te abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había tenido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que así suave, 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 que pasara, que más suave, que así 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciendo que nunca había sentido una sensación Así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor Guitarra ¡Vaya perdito! ¡Vaya poque! ¡Vaya poque! ¡Venito! 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 Que se besen bien de Ticuatlán Y dicen Y los jarochos A ver, a ver, a ver mi gente Orgullosamente de jarochos de Veracruz Cuando Luis Casanova le diga a jarochos Todo el mundo dice ¡A huevos! Y dice Y los jarochos Los jarochos A mover las tumbas así, 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 así Así, así, así Moviendo las tumbas así, así Como lo hacen las jarochas ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tengo cumbia! ¡Uy! Allá para Tania Para Tania y todas las flotas ¡Eso! Bailandoche con la negra Moviendo muy bien las bombas Bailandoche con la negra Moviendo muy bien las bombas Mira qué bonito baila Todichita la jarochas Mira qué bonito baila Todichita la jarochas Vamos a mover las bombas así, 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 así comiendo las bufas, aquí, así, ¿Cómo lo vací la jarocha? La, como las bufas así, 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 comiendo las bufas así, así, como lo vací la jarocha. Báil a la pe, báil a la pe, báil a la joven. Allá para el profe Raúl, el sonido de la pachanga Bailando llegó la negra moviendo muy bien la bomba Bailando llegó la negra moviendo muy bien la bomba Mira que bonito baila, toditita la jarocha Mira que bonito baila, toditita la jarocha A mover las bombas, así, 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 así Moviendo las bombas, así, así como las la jarochas A mover las bombas, así, 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 así Moviendo las bombas, así, así, así Como las la jarochas Y ahora, el sabor, porque ya lo bailan me llegó ya En mi casalud Luis Casanova Su fuerza, su fuerza Dímelo, dímelo papá Veneno Veneno Pepe Vamos a agarrir Sube, sube Moviendo la cadera Eso Moviendo la cadera Sartoso Moviendo la cadera Rico Moviendo la cadera Allá para acá Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Y arriba la mujer Y el chiflido de los hombres Ahora si ya empezó la gente Todo el mundo con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y se vino mandalena y dicen Va, yo no, yo no Un buen gozado por la carretera Un buen gozado por la carretera Pimimito a la anciera Llegó mandalena Pimimito a la anciera Llegó mandalena Mandalena, mandalena Mandalena, mandalena ¡Eso! ¡Oyelo! ¡Eso! ¡Como mariposa! ¡Como mariposa! ¡Como mariposa! ¡Oye,zo. ¡Lleva todas rosas! ¡Adónele mi amor! ¡Como mariposa! ¡DayOh,олClath! Magdalena, mamá Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalene Magdalena, mamá Magdalena, Magdalena 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 Digle Magdalena, mamá, Magdalena ¡Hueva! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva, 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 hueva! I'm a 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 I Biko Macorina Macorina pom pom Macorina pom пом Macorina Venimos, macorina, romponmón Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí ¡Eso! Suave la vuelta Y dice ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Música ¡Háganos una bulla! Mamita a mí me dijo, no juegues con las nenas Porque pierde su tiempo, y a ella le da pena Por eso ella pensaba, que en esa noche fuera Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Mi amiga más querida, se llama Magdalena Y si le doy beso, a ella le da pena Por eso ella pensaba, que en esa noche fuera Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena A ver, nena con la nena, no la manos arriba, mujeres La manos arriba, 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 arriba Sa, 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 sa ¡Sarroso! ¡Eso! ¡Ya se cansaron! Oiga, sabroso, que sabroso baila mi gente Saludos a la doña Tina, que anda bailando sabroso Allá para ella, con mucho cariño De parte de su nieto Carlitos Eso ¿Cuál quiere, compadre? Enamorado de su amiga, amonos Está enamorado el hombre En esa noche también quiero saludar al famoso tigre Del kilómetro 6, que le gusta muchísimo este tema Que es el tamborilero Al sonar mi tambor Ya me di cuenta Al sonar mi tambor Ya me di cuenta Que yo soy tamborilero Con experiencia Que yo soy tamborilero Con experiencia Mucho chuchu chui Mucho chuchu chui Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces linda muchacha ¡Esta es la cumbia! ¡Esta es la cumbia que te contagia de limbo y sabor! ¡El Luis Casanova, mi papá! ¡Esta es la cumbia que te contagia de limbo y sabor! ¡Esta es la cumbia que te contagia! ¡Esta es la cumbia que te contagia de limbo y sabor! ¡Esta es la cumbia que te contagia! Y ahora sí voy a continuar con ese tema que es para todos aquellos que están enamorados de su amiga ¡Ay, ay, ay! Los que están enamorados de la vecina ¡De la maestra del chamaco! ¡Del compadre! ¡De la comadre! Y dice... Es que yo vivo totalmente enamorado Pero ahorita lo he callado No es toda la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo porque yo sí lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente Donde quiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente Y en mi pecho vive ardiente No encuentro la manera de decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo porque yo sí lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón Mambo Abrázala Apriétala Apachúrala Oye la tarde de salir Suave Desde Yucatán a Poza Rica De Poza Rica Aquí está Es el chamaco que está de moda Es Luis Castanú Ay amiga Juego 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 Siempre mi mente está presente a cualquiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente y en mi pecho bigardiente No encuentro la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira como amigo porque yo sí lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón El aplauso para todos ustedes, para todos los presentes fuerte el aplauso Mira que bonito toda la gente que viene en esta bonita noche Muchas gracias por estar aquí toda la gente de Tihuatlán, Veracruz Sígueme gordito Oye por supuesto ya complaciendo a su público, acá mi compadre que pidió ese tema enamorado de mi amiga Vamos a dar un saludo muy especial a nuestro amigo Raúl del sonido pachangas Que ya suena la música de Luis Casanova, muchas gracias muchachos Vamos a seguir bailando la música en movimiento, la música que está de moda por supuesto En el sureste mexicano, allá en Chiapas, en Quintana Roo, Jucatán, en Villahermosa, en Oaxaca En el puerto de Veracruz sonando la música de Luis Casanova y su fuerza tropical Por supuesto orgullosamente de Costa Rica, Veracruz Seguimos con un tema sabroso para que baile y lo disfrute, la música sabrosa Que le pasa a Lupita, no sé A ver póngase listos todo el mundo, cuando a Luis le pregunte que le pasa a Lupita Todo el mundo grita fuerte, dice Que le pasa a Lupita, no sé ¿Alguien sabe lo que le pasa a Lupita? ¿No? ¿Todavía no? Está como la de la cadenita que no saben dónde se extravió No lo han encontrado, compadre Que le pasa a Lupita No sé Un, dos, tres, igual Veneno Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a la niña No sé Que es lo que quiere Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile esa niña Sí, sí Que quiere bailar Mamón Sí, sí, sí Ajá Uy Mamón, 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 mamón Sí, sí, sí ¡Cabacho! Saludos para Lupita La hermana de Carlitos ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Y qué no le quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile esa niña Sí, sí Que quiere bailar Mamón Sí, sí, sí Ajá Uy Mamón, 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 mamón Sí, sí, sí ¡Lupita! ¡Lupita! ¿Qué le pasa a Lupita Que se machucó el dedo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ruínalo! ¡Dímelo! ¡Dímelo, papá! ¡Sola guitarra! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Así! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Sola guitarra! ¡Lámonos arriba! ¡Arriba, arriba! Y se chudó Atención muchachas, ya llegó Es el tecladista de las niñas bonitas En Rizca Sanora ¿Cuánto va a ser el baile que me dice tu mamá? ¿Cuánto va a ser el baile que me dice tu mamá? No vueles a caballito que te voy a regañar No vueles a caballito que te voy a regañar No vueles a caballito que te voy a regañar No vueles a caballito que te voy a regañar Dice, yo no veo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! Ya está bailando la reina, primo La reina Mambo Mambo Rambo Mambo Ya está bailando la reina Rambo, mi reina Sí baila ¡Chavo cheese! Sí baila ¿Cómo dice que dijo? ¡Chavo cheese! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Bambo! ¡Qué bárbaro! Oye, qué sabroso bailan, qué buena energía, qué buena vibra, hasta acá se siente Muchas gracias por bailar la música sabrosa ¡Arriba los borrachos! No hay borrachos de esta noche, si hay, como de que no Puro pedialite, compadre Puro chupifrut, pau pau, poqui Vamos a empezar con ese tema para todos aquellos que vinieron aquí al Carnaval y que trajeron a su chica Levante la mano a todos los que trajeron a su chica, que no le dé pena Eso Eso, y compadre, su chica panzota, así como la mía, compadre Oye, de los temas chuscos de Luis Casanova, los temas originales para todos los gorditos Saludos para todos los gorditos, los cosetillos de la casa ¡Báilalo! ¡Un, dos, tres! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Aguichi, eh! ¡Aguichi! ¡Vámonos con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, mi gente! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Tengo un amigo que sabe el pasado, hay pasado de panza el chiquillo Es muy simpático y enamorado, y le meten sabroso a morillo Cuando tiene hambre no hay quien lo controle, si le sirve el tico le sirve el mole Y a ninguna pieza lo vienen a invitar, llega con su tope y pide pa' llevar Ese gordito de nena se lo quita, bócalo no lo pone y se parece a su abuelita Se compra papita solito de helado, no manda la sopa y se gasta lo del mandato Cuando en ese bullying él no se molesta, le gusta la cumbia, le gusta la pies Él es el primero en ponerse a bailar, cuando toca Luis y su fuerza es trópica Tengo un amigo que sabe el pasado, hay pasado de panza el chiquillo Es muy simpático y enamorado, y le meten sabroso a morillo Cuando tiene hambre no hay quien lo controle, si le sirve el tico le sirve el mole Y a ninguna pieza lo vienen a invitar, llega con su tope y pide pa' llevar Ese gordito de nena se lo quita, bócalo no lo pone y se parece a su abuelita Se compra papita solito de helado, no manda la sopa y se gasta lo del mandato Cuando le hace bullying él no se molesta, le gusta la cumbia, le gusta la pies Él es el primero en ponerse a bailar, cuando toca Luis y su fuerza es trópica ¡Eso! ¡Riguita, riguita! ¡Riguita, riguita! ¡Riguita, riguita! ¡Riguita, riguita! ¡Un saludo allá para Leo! ¡Saludos! ¡Hasta kilómetro 17! ¡Y en la rectófala! ¡Samaulipas también! ¡Con el peñique! ¡Luis Casanoa! ¡Dale! 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 ¡Bala José Alberto Casanova! ¡Llea para mi familia de aquí en Ticuatlán! ¡Buenín! ¡Allá para mi tío Agampito! ¡Chito! ¡Dale! ¡Samaulipas! ¡Vamos! 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 Dónde está toda la raza que ya está caliente, que levante la mano Toda mi gente que ya está caliente, que levante la mano La manita hacia arriba, la manita hacia arriba La manita hacia arriba, la manita hacia arriba El tau tau, el tau tau Y un, dos, tres Aigalo, aigalo Vete morenito, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que alcanzó la sensación Ay, vete morenito, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que alcanzó la sensación Se baila así Acarrucao, de medio lado Acarrucao, el tau tau De medio lado Se baila así, por el salón, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau tau Jaladito, jaladito, jaladito Es que tanda ya baila pura salsa Y también baila cumbia, cumbia Vete morenito, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que alcanzó la sensación Ay, vete morenito, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que alcanzó la sensación Se baila así Acarrucao, de medio lado El tau tau Acarrucao, de medio lado Se baila así, por el salón, el tau 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 El tau tau El tau tau, el tau 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 tau, el tau 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 El tau tau, el tau tau tau, el tau 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 ¡Vale, vallacita! ¡Muévalo! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Tarazo! ¡Ay! Te estaba mirando desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Y por qué no estás bailando? Yo quiero bailar ese cumbión, ese lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar ese cumbión, ese lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Ya se te dice Que te quiero dar vueltas y vueltas Que te quiero mirar tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar ¡Epa! De poder a poder, te estaba mirando, desde hace rato ¿Y qué te está pasando? ¿Por qué no estás bailando? Yo quiero bailar ese cumbión, ese lindo ritmo, sabroso Yo quiero bailar ese cumbión, ese lindo ritmo, sabroso Vamos a bailar Ya te dice, que te quiero dar, vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Que te quiero dar, vueltas y vueltas, vamos a bailar Que te quiero dar, vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara contenta Que te quiero dar, vueltas y vueltas, vamos a bailar ¡Vaya! Ahora que rompe la cintura y la cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Y mueve la cadera, la cadera Mueve la cadera Eso Mueve la cadera Ritmo Vaya perito Oye, corta No te vayas, mamadito Oh, sí ¿Qué pasó con los bailarines? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los bailarines? 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 Y va caminando, por ahí, cuando de repente, apareció, era un oso grande, mi polar, ay, a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, 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 me roba ¡Vaya que dime! Toda la gente que está en el fondo con las manos arriba ¡Arriba! ¡Y los de frente las manos arriba! ¡Arriba! 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 Yo quiero contarle a todos, lo que a mí me sucedió, manejo por el zoológico, oiga lo que me pasó, lleva caminando Por ahí, cuando de repente, apareció, era un oso grande, mi polar, y a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar ¡Sofía! ¡Vaya Sofía! ¡Vaya Sofía! ¡Vaya Sofía! ¡Vaya Sofía! Señoras y señores Ha llegado el momento De sentir el sabor Aquí está El número uno Es el chamaco que está de moda En todo el sureste mexicano Es Luis Casacoa El número uno Las manos Todo el mundo Manos Vengo las manos arriba Arriba las manos Que se vea que se pusieron desodorantes Vamos con las manos arriba Arriba, 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 arriba Que sabroso, que sabroso El Lilo Vental ¡Ey! 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 Ya pasó muy de moda Una prenda de vestir La usa a las muchachas Debajo de sus cins Las hacen muy sexys Si bajan al bailar De lo que se va dando Es el Lilo Vental Mi novia se los pone Si vamos a pasear Si vamos a la playa Le empieza la chisla Como ella es muy bonita La tengo que cuidar De todos los mirures Que empiezan a chisla Ponte, ponte, ponte El Lilo Vental El rojo me gusta más Ponte, ponte, ponte El Lilo Vental Yo te lo voy a quitar Yo te lo voy a quitar A ponte, ponte El Lilo Vental Nos lo voy a enseñar A ponte, ponte El Lilo Vental Y vamos a bailar ¡Ey! 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 ¡Báil a lo mío! ¡Báil a lo mío! ¡Báil a lo mío! ¡Ese danza el ambiente Tijuana! ¡Todo mundo aplaudiendo! ¡Con las manos arriba! ¡Todos aplaudiendo! ¡Todos aplaudiendo! ¡Con las palmas arriba! ¡Todos aplaudiendo! ¡Con las palmas arriba! ¡Todos aplaudiendo! ¡Las palmas arriba! Se ha puesto muy de moda Con una prenda de vestir La usa las muchachas Debajo de sus cins Las hace ser muy sexy Si bajan al bailar De lo que se ha dado Es el Lilo Vental Y no voy a hacer los pone Si vamos a pasear Si vamos a la playa Le empiezan a chiflar Como ella es muy bonita La tengo que cuidar De todos los mirones Que empiezan a chiflar Ponte, ponte, pino, dental El rojo me puse a dar Ponte, ponte, pino, dental Yo te lo voy a quitar Ponte, ponte, pino, dental Nos lo voy a enseñar Ponte, ponte, pino, dental Y vamos a bailar Y vamos a bailar Ahora sí, señoras y señores A romper la charla Porque llegó el timbaleo Este es Willy, 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 Willy ¡Joy la galerera! ¡La textilla de foco! ¡La textilla de foco! ¡Juéelo, Juéelo! ¡Juéelo! Salta Iguatlán y dice, los Jarochos, no, 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 se dice, a huevo, y los Jarochos, los Jarochos, vamos a volver con este tema que es para todos los solteros, levanten la mano todos los solteros, y las solteras, los solteros, todo mundo los solteros, todos los solteros con las manos arriba, vamos con este tema primo, hoy es éxito que está sonando fuerte allá en Cancún, en Yucatán, para todos los solteros, los temas originales de Luis Casanova, chungo debo Mi vieja ya no me quiere, mi vieja ya me dejó, porque yo ando de borracho, porque ando de reventón, porque ando de borracho, porque ando de reventón, Pásamela de las frías, vámonos a festejar, que esa noche soy soltero, y me quiero ir a bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con la chica más bonita que hay en ese lugar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con la chica más bonita que hay en ese lugar Un paso pa' delante, 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 un paso pa' Mi vieja ya no me quiere, mi vieja ya me dejó Porque yo ando de borracho, porque ando de reventón Porque ando de borracho, porque ando de reventón Pásame la noche de las días, vámonos a festejar Que esa noche soy soltero y me quiero ir a bailar Que esa noche soy soltero y me quiero ir a bailar ¡Uy! ¡Sí! Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con la chica más bonita que hay en ese lugar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con la chica más bonita que hay en ese lugar Un paso para adelante, un paso para atrás Moviendo la cadera, moviendo sin par Un paso para adelante, un paso para atrás Pasamos la chela, vamos a festejar Un paso para adelante, un paso para atrás Moviendo la cadera, moviendo sin par Un paso para adelante, un paso para atrás Pasamos la chela, vamos a festejar ¡Atención! ¡Vaya locón! ¡Vaya locón! ¡Llegó el sabor! ¡Llegó el sabor! ¡Buenos abrazos! ¡Aquí está! ¡El verdadero sabor! ¡Es Luis Casanova! ¡Aplausos! ¡Vaya locón! ¡Oye qué sabroso está bailando mi gente! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Es la música del movimiento por supuesto! ¡Vamos a bailar con este tema sabroso! ¡Lleva alegría, lleva ritmo, lleva sabor! ¡Es Luis Casanova bailar! ¡Ricos juguitos de piña! ¡Vaya para Yasmin! ¡Eso! Jugo de piña Jugo de piña ¡Vaya para Tony Vergara! ¡Vaya Tony! Jugo de piña Para la niña ¡Vaya! ¡Congelados! ¡Congelados! ¡Todo el mundo se queda congelado! ¡Congelado! ¡Aguas, aguas, eh! ¡Todo el mundo se queda congelado! ¡A vosotros, Tihuacuá! ¡Congelado! ¡Una vez más! ¡Va de nuevo! ¡Una vez más! El que se mueva me lo chingo ¡Y dice! ¡No me va! ¡Vaya! ¡Vaya, cibre! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, papá! ¡Báilalo, papá! ¡Suéltima! Para que mueva la cadera Para que mueva la cintura Para que mueva la cadera Para que mueva la cintura Cintura cadera Cintura cadera Cintura cadera ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Así se baila aquí en Tihuatlán! ¡Así se baila aquí en Tihuatlán! ¡Sabroso, sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Con las chelas arriba! ¡Báilalo llo yo! ¡Báilalo, advised! Aquí les traigo esa cumbia que tiene rico bailar Vamos a dos a bailarla y a cátala como es Porque la cumbia es buena y al ritmo de actualidad Ahora les voy a explicar como la deben bailar Hay que mover las caderas para sentir el compás de las polleras Y para darle emoción de esta forma se debe de mezclar Wey, 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 Maglarta Wey, 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 Maglarta Todos están bailando como se les da la gana Unos de mi donado al compás de esta cumplema La raza está contenta y yo se puse a todo dar Y todo el mundo grita que nos dejen de tocar Unos que están en la jugada y otros son más calladitos Pero hombres y mujeres están patriota, no es rico Uno bailando solo al lado y pa' bailar juntos Pero con la intención de bailar ipegaguitos Yo quiero bailar dei caldoxito de cerveza Que no le diga nada, por mi perdo la cabeza Que no le diga nada porque pierdo la cabeza Suavecito, suavecito, suavecito Bailando rico, rico, así va la minegra, así es bien rico Todo que se ha mirado y así empieza a acomodar Que no les diga nada porque se van a arrojar Pero quieren bailar como los hermosos Que se metan a la mola porque ya se amanece Yo quiero bailar un agandocito de cerveza A las manos en la bomba y se comino a la cabeza Yo quiero bailar un agandocito de cerveza A las manos en la bomba y las manos en mi vergüenza ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja! 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 Música Y arriba tibuján ¡Mierda bonita! ¡Chantos! ¡Uy! Andando yo en mi caballo llevo una botella de ron Y para la gente traigo ese bonito cumbio Allá por la lejanía del mar se pierde Mi corazón con el sonido del chimal se duerme Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo Sabroso Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo Sabroso Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo Sabroso Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo Sabroso ¡Oye que sabroso! ¡Ese es el ritmo de Luis Casanova! ¡Eso, eso! ¡Oye Wichi! ¡Arigo, amores! ¡Ja, ja! ¡Arranca! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ay, baby! Una noche escutando por el voleva Yo la miré y estaba más que guapa Iba pintándose y hablaba por el celular No le volte tráfico a la engrata Que me le pego yo para seguirla Y ni siquiera volteaba para atrás Era una noche con mi de semana Y vamos a bailar una disco Con la que choqué yo me casé Con la que chocó se casó Con la que chocó se casó Con la que chocó se casó Con la que chocó yo me casé Con la que chocó se casó Con la que chocó se casó Allá para tan es un palomito Así lo baila el tibuatrán ¡Háchale cuadrito! ¡Señores y señores! ¡Y ella es el hombre de la guitarra! ¡Desde el circo de Tarder Pelo! ¡Es el cuadrito Pablo! ¡Desde el circo de Tarder Pelo! ¡Desde el circo de Tarder Pelo! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos quedamos! Nos quedamos ahí del kilómetro 6 El Popurrí Salvaje ¡Sale pues compadre! ¡Oye le complacemos! El Popurrí Salvaje ¡Chundo! ¡Chundo! ¡Tres y... ¡Hey! ¿C gigs de ver? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hey! 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 ¡Eh! 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 ¡Sí! Este saludo es con mucho cariño Para toda la gente que ya está bailando ¡Y arriba Chihuahua, Gran Melacruz! ¡Báilamos! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacuida lo que tiene arena, sacuida lo que tiene arena, bacala nena muy sensual! ¡Sacuida lo que tiene arena, sacuida lo que tiene arena, bacala nena muy sensual! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Con la última del milenio! ¡El azorra salvaje! ¡Un, dos, tres, igual! ¡Suba! ¡Échale, papá! ¡Suba! ¡Échale, papá! ¡Suba! 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 Allá para la raza de kilómetro seis Arriba el kilómetro seis de Iguatlán ¡Eso! ¡Es el manicero! ¡Un, dos, tres, igual! ¡Arribita! 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 ¡Evízo! ¡Vaya Luisa! 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 Los niños se romperon porque me tomé el trago ¿Y cuál es el problema? Para eso lo compraron También me comí todo el chicharrón Me miraron muy feo y eso no me gustó Por un momento me quise ir La luz y mina me volví a decir Que está muy temprano para irse a dormir Llegando a la puerta me devolví Llegó el colado, llegó el colado El alma de la pie es el que pone el sabor Llegó el colado, llegó el colado Me suba, devolvame que llegó el sabor Traigan caña, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan caña, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan caña, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan caña, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy No me voy Yo de aquí ya no me voy Ojo, jajaja Justo Sol Sabón, sabón, sabón Sabón, sabón, sabón Siento que lloro Suena la piñita Vaya suave Allá para Toni Vergara El salatón ¡Súper Toni! ¡Qué bárbara! ¡Oye, José Alberto! ¡Bueno! ¡Sonido de la pachanga! ¡Allá en el kilómetro, sí! ¡Vaya Raúl, vaya! ¡Se me hace que ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡A ver, gente de Tijuana, Veracruz! ¡Ya se cansaron! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡A ver si de veras no se han cansado! Porque viene un tema muy sabroso Para que agarre su parejita Y si no trajo parejita Fue para bailar hombre con hombre Y mujer con mujer Y dice Juana ¡Chum! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Juanas la timura! ¡Hagan una rueda, Juana! Porque viene un beso bailar Esa morena cubana No va a ser hasta su Báilame el ritmo con la pura sabrosura Móvete mi nena Que entonces cante la pura Porque bailamos de rena donde quiera Con esa resa Con que mupe esas cadenas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Esa vaso como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Que no baila la Juana Me quedas a las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Que vino Oye Juana Oye Juana La pombia la cubana Ya la pombia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salomé Y arriba de esa cumbia La güera está bailando Hay que ser brazo bailando Todos la están mirando Compadre mira como Ella mueve la cintura Se nos da que la güera Le pone sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa brazo? La güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? Mueve su cadera Con sus manos a derecha y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se baña la güera Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ves? Dígate compadre la cadera De la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Suénalo, suénalo Oye que rico pianito Es el piano de Luis Casanuba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Música Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿A él será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chiquita o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la citona y también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la citona y también los pies ¡Oye, loco! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Vando por una pamba! ¡Que llore, papá, que llore! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Música La mano se arriba, todo el mundo con la mano se arriba Venga Todo el mundo con la mano se arriba Eso Todo el mundo con la mano se arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba ¡Arriba! ¿Dónde están los que les pega a su vieja? ¡Vamos cabrón! ¿Dónde están los mandilones? ¡Es un éxito de Luis Casanova! ¡Que ya está sonando fuerte en Cancún, sí señor! ¡Se llama Te pega tu vieja! ¡Sí, sí! ¡Un, dos, tres, igual cumbia! ¡Un, dos, tres, igual cumbia! ¡Un, dos, tres, igual cumbia! ¡Háganle una bulla! ¡Dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, igual cumbia! ¡Un, dos, tres, igual cumbia! ¡Vaya con la tigre! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pega tu vieja! ¡Sí! Se pega tu vieja Se pega tu vieja A la música se va a brincar Le faltaba una fórmula Y aquí está La fórmula perfecta Es Luis Casanova Báilalo, Leo Báilalo Báilalo Arriba, Tiguazán ¡Eso! ¡Se despiden los timales! ¡Báilalo, papá! ¡Báilalo, papá! ¡Báilalo, papá! ¡Báilalo, papá! ¡Báilalo, papá! Amor traicionero No sé por qué el amor nos brinda esa jugada Amos el corazón, alguien que no nos quiere No sé por qué el amor, cuando es traicionero Le damos el nervioso que no es sincero Ay amor, ay amor Amor traicionero Ay amor, ay amor Porque no eres sincero Cuando no te quieren Jonas Cuando no te quieren Jonas Cuando no te quieren Jonas Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren Jonas Cuando no te quieren Jonas Cuando no te quieren Jonas Lloran hace más que llorar ¡Cosita! Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Lloran hace más que llorar ¡Besos! ¡Huepa! ¡Otra vez! ¡Sueve! ¡Oye! ¡Besos! Soy del Meritito en Poza Rica, sí señores Allá donde se baila la comia sabrosona Soy del Meritito en Poza Rica, sí señores Allá donde se baila la comia sabrosona Allá donde la gente goza bailando Cuando Luis Casanova está tocando Allá donde la gente goza bailando Cuando Luis Casanova está tocando Por eso a esa gente yo le hice su canción Para que la baile con mucho sabor Por eso a esa gente yo le hice su canción Para que la baile con mucho sabor ¡Viene el sabor pedito, el sabor! ¡Y arriba de Poza Rica, sí señor! ¡Huepa! ¡Esto es tuyo, Miguel Jaín! ¡Adiós, Juaná, Jaín Producciones! Porque Jaín Producciones ¡Ese sí cumple, es el número uno! ¡Presenta! ¡Azardista exclusivo! ¡Luis Casanova! ¡Azardista exclusivo! ¡Azardista exclusivo! ¡Azardista exclusivo! ¡Azardista exclusivo! Pobre de mi compadre, desde que se casó No sale ni a la esquina, ni a ninguna reunión Su mujer es celosa y él se deja mandar La gente lo vacila y le empiezan a gritar Es casado y le pega, le gritan por ahí Es casado y le pega, no lo dejan salir Es casado y le pega, no lo vuelvo a evitar Es casado y le pega, debe de ser puntual Vámonos, vámonos Que nos suena la señora, mi compadre Sa, 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 sa Y otra que le gozas ahí, no, otra que le gozas ahí Música Mi gente, muchas gracias Tihuatlán, ya nos vamos Gracias a todos ustedes por haber venido A todo el hermoso público de Tihuatlán, Poza Rica La raza de Poza Rica Mis amigos del kilómetro 6, muchas gracias A la familia García Muchas gracias Para toda mi familia, muchas gracias Allá para Emily Nos retiramos, gracias a todos ustedes Nos estamos bien contentos Ojalá que nunca nos olviden Porque siempre los llevaremos en el corazón de Tihuatlán Gracias, Juanito A mi gente de Tulsa, Veracruz Recuerda Luis Casanova con K y con Z Ahí está Sonando en toda la República Mexicana En el sureste, por supuesto En Luis Casanova Y... Su fuerza es Antioca Música Gracias, buenos días El rey de la nueva era El ídolo de las muchachas bonitas Luis Casanova y su fuerza tropical No lo olvides Que él siempre te llevará en su corazón Luis Casanova Luis Casanova Hasta la próxima Hasta la próxima Música Música Música